Comenzamos con un nuevo encuentro de Noticiero 1. El tema del día, el operativo de restitución del suministro de gas casa por casa que se está realizando en todos los barrios de Cutralcó. Nos acercamos al cuartel de bomberos para que aquí nos informen sobre el modo en que se está llevando a cabo este operativo y si es que ha surgido algún tipo de percance. Darío Campos, el jefe del cuartel, nos informa al respecto. Bien, nosotros en realidad empezamos a trabajar el día lunes a las 17 horas aproximadamente cuando se produjo el accidente, la rotura del caño. Ahí ya empezó a trabajar la dotación de guardia en la prevención del escape de gas hasta que la empresa controló la fuga. De ahí en mar, ya se produce el corte general en la ciudad y aproximadamente a las 18.30 somos convocados por el intendente, que el presidente de Defensa Civil, a conformar el COE. Bueno, el personal empezó el lunes por la tarde con el operativo para cerrar todas las válvulas de gas de los nichos domiciliarios y estuvieron hasta el martes, muy entrada a la noche, ya alrededor de las 5 o 6 de la mañana, a donde retornaron al cuartel a descansar, pero quedaron acuartelados. Y ayer al mediodía ya se inició con la capacitación del personal para abrir todo el procedimiento de restitución del gas en los nichos y después salió a la calle ya hasta aproximadamente 23, 23, 30 horas. Todo esto suma alrededor de 30 horas de trabajo del cuerpo activo de bomberos. ¿Cómo se está dando este operativo? Y tenemos entendido que en algunos lugares hubo algún tipo de incidente. Sí, la mayoría del personal está en el operativo, que va lento, pero se tiene que hacer en forma segura y progresiva. Hay vecinos que ya se han adelantado y han hecho la apertura por cuenta propia, pero han asumido los riesgos, que es lo que nosotros nos aconsejamos no hacer. Sí, porque en la línea de gas hay partes que pueden tener burbujas de aire, se les llama, que van a provocar que se apague la llama y luego va a continuar saliendo gas. Durante el día de ayer tuvimos varias fugas de gas a causa de que la línea está presionada y no va a haber demanda o ser menor la demanda. Empezó a fallar en lugares como, por ejemplo, en las válvulas de los medidores, en las roscas o entre roscas. Entonces esto, al estar con sobrepresión, provoca fugas. También tuvimos en el día de ayer dos incendios, uno al mediodía, que fue a causa de una instalación con garrafa, que, por lo que nos decía la propietaria, se desconectó la manguera de la NAFE, cayó detrás del mueble en la cocina y encendido, originó en principio un incendio. Esto, bueno, respondimos inmediatamente al llegar al lugar. Ya estaban los vecinos colaborando con la extinción del incendio, lo tenían prácticamente extinguido y nosotros nos abocamos a enfriar y a remover lo que se había dañado. Solamente daños materiales y, bueno, el nerviosismo lógico de los propietarios. Y aproximadamente a las 17 horas recibimos un llamado por un incendio en la calle San Martín al 400, donde también en una situación similar, toma a fuego el mueble de una cocina. La señora mayor de edad, discapacitada, fue auxiliada por los vecinos y por un familiar. Y también, bueno, nosotros al llegar al lugar ya la persona había sido rescatada, estaba siendo asistida por ambulancia y nosotros abocamos a la extinción y a remoción de los escombros. Nos decías que el procedimiento se está dando de manera continua, pero, Lerda, estiman ustedes aproximadamente a qué hora del día de hoy, si es que es hoy, van a finalizar. Por lo que pude hablar con la gente de Camusi, se cree que hoy se va a terminar. Lo que pasa es que, bueno, ya es un procedimiento de 15, 20 minutos, domicilio por domicilio. Está toda la cuadrilla de Camusi, acompañada en algunos sectores por bomberos, por los voluntarios. Y aparte de hacer el procedimiento donde se verifica la instalación de gases, se verifica la llama de las hornallas, también se tienen que tomar unos datos y firmar una planilla. Ahora, en este momento, en la mañana, el personal ha estado abocado en la zona centro de Cutralcó y por la tarde se cree que se va a hacer, o por lo que me habían dicho de la empresa, se va a abocar el personal de bomberos, estoy hablando nomás, a la zona sur, en lo que sea Brentana, Progre, Suñón, y en la zona norte, todo lo que es parque este y oeste.